Recortando los viejos tiempos importados Reynos 2 Sabe que quiero que te la me enamorara Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Y eres el encanto que me hace perder la calma Y sabes que te quiero con el alma enamorada Una pena que te diga como un cerumen Y te van a ver la vida hasta que llegaste tú Y sabes que te quiero con el alma enamorada Y sabes que te quiero con el alma enamorada Y ahora mía te quiero más Y más Y más mi amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Y eres el encanto que me hace perder la calma Y sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Y te van a ver la calma 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 Y eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Un mundo es querer así, con el alma enamorada Entregarse todo así, con el alma enamorada Un mundo es querer así, con el alma enamorada Como yo te quedo aquí, con el alma enamorada Un mundo es querer así, con el alma enamorada Un mundo es querer así, con el alma enamorada Y regarte todo a ti, con el alma enamorada El niño es que era así, con el alma enamorada Como yo te quiero a ti, con el alma enamorada El niño es que era así, con el alma enamorada Y regarte todo así, con el alma enamorada El niño es que era así, con el alma enamorada Con el alma enamorada Con el alma enamorada